¡Gracias! Hola, mi nombre es Tatiana, señorita San José 2014. Soy Lissandra López, señorita San José, 2007. ¡Hola! Buenas tardes, soy señorita San José, 2020-2022. Soy señorita San José, 2009. 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 Están todos invitados a nuestros fiestas. Visita. ¡Hola! Hola, muy buenas tardes. Yo soy Gisela María Muñoz López. Fui señorita San José de los Reynosos, 2019. Ay, amigos, pues yo contento de seguir conociendo a nuestras reinas. Ya nomás qué belleza tengo y aparte que está genial aquí el paisaje, el dios contigo de San Miguel detrás de ti, amiga. Cuéntales quién eres y de dónde eres reina. Hola, un saludo para todos. Soy Amairani Cornejo y soy señorita San Miguel el Alto, 2021. Un gusto. Bien, afortunadamente en San Miguel hace muchos años entendieron que hay chicas a las cuales no se tienen que meter a un concurso y no les tienen que hacer una competencia desleal ni que salgan peleadas porque ganaron. Como esta bella chica que lógicamente se ganó el título a pulso, con su comportamiento, con su educación, con su buen vestir, por demostrar que es una chica que vale mucho. ¿Cómo te sientes con estas palabras, amiga? Sí es cierto, ¿verdad? Sí, pues sí, fue una gran noticia el que me eligieran, un poco me quedé sorprendida porque no me lo esperaba, pero pues me ha gustado, me han gustado muchas de esas palabras, han sido bonitas experiencias y pues aquí andamos tratando de representar dignamente a San Miguel, más que nada porque como dicen, pues me eligieron por dedazo, entonces aún más tengo que dar el doble. No, no se dice por dedazo, te eligieron por bonita, amiga, es espectacular y aparte eres un humano genial, tienes un proyecto de vida muy padre, tienes todas las cosas que decir, que veanla como se suelta, ella está relajada, amigable. Yo te describo en tres palabras, pero bueno, a ver, tú descríbete tres palabras que quisieras que conoces de ti. Ah, pues risueña, inteligente y dedicada. Pero bueno, ¿estás estudiando entonces, amiga? Sí, estoy estudiando en la universidad actualmente, por eso ando en Friega. ¿Qué carrera, amiga? ¿Qué te gustó? Estoy estudiando ingeniería biomédica y antes que digan que es eso, porque siempre me pasa, es para hacer los aparatos médicos de los hospitales, entonces... Oye, qué bien, amiga, no esperaba eso de ti, yo creo que ibas por algo más superficial y no me saliste muy profunda. Qué bueno, qué padre, amiga. Y bueno, lógicamente la pregunta obligada, representas a San Miguel, ¿cómo lo disfrutas? ¿Qué haces San Miguel? ¿Qué tiene que hacer la gente? A mí lo que más me ha gustado representar a San Miguel es conocerlo, porque siento que la mayoría de los jóvenes, como yo, no sabemos nada de nuestros pueblos y me ha gustado porque he aprendido muchas cosas y lo disfruto, aprender, leer sobre mi pueblo y conocer a las personas y conocer a las autoridades, que también son parte fundamental. Pues qué padre, amiga, y bueno, pues lógicamente también últimamente que San Miguel se ha buscado ejercitado por ser un pueblo de mucha alegría, de mucha fiesta, de barecitos el fin de semana, y que qué padre, que se vayan a disfrutar. Un mensaje que quieras dejar al final, amiga, imagínate que van a ver esto dentro de 10 años, ¿qué quisieras dejarle a la gente que escuchara de ti? Muy bien, pues yo quisiera decirles que ojalá todos tengamos un poco más de paz, que el mundo se resuelvan sus problemas, porque actualmente todos tenemos conflictos, como lo que vivimos en Querétaro, que ya tenemos guerras, entonces ojalá que todas podamos ser uno mismo y tener mucha paz mundial. Ay, gracias a Dios, me sacan muy oportuno en estos tiempos, que Dios te bendiga, y bueno, disculpen al viejo britón de acá que los hermanos se callan. Este, lo que afuera es natural, es padrísimo, nos quedó la entrevista muy fresca, y así queremos que conozcan y quieran a nuestras reinas, tal y como todos. Claro que sí, gracias a Dios. Totalmente. Gracias.